Música Debido a la temporada de calor que se está presentando en Aulareo, Tamaulipas, aumentan un 30% el flujo de migrantes que llegan a esta ciudad, con la finalidad de cruzar por el río Bravo y estar en los Estados Unidos. Así lo aseguró la Casa del Migrante a Mar, quienes dan un albergue a los migrantes en su estancia por esta frontera. Mayormente los migrantes empiezan a avanzar en tiempo de calor, por la razón de que ellos en su tierra es el lugar más caliente y realmente ellos consideran que es la temperatura que ellos pueden soportar más. Aunque al momento ya de enfrentarse ellos a la temperatura se encuentran de que son temperaturas muy extremas. Las temperaturas que se han presentado son de más de 40 grados centígrados, las cuales han afectado a muchos indocumentados, pues llegan con problemas de salud. Afectadas por el sol, hay algunos que nos han llegado con, digamos, con alergias, granos en la piel, en la cara, de tal manera que pues no poco, sino una cantidad exageradamente que pues tenemos que llevarlo en este caso al hospital a la persona. A pesar de que cada vez se pone más difícil cruzar hacia la Unión Americana por la vía ilegal, ellos buscan un mejor futuro para sus familias. Pues para ayudar a mi familia y sacar adelante, sí, pues es un poco difícil vivir allá y por eso me vine, para sacar adelante a la familia. Cabe mencionar que a esta frontera diariamente llegan entre 50 y 100 migrantes que van en busca del tan anhelado sueño americano, del cual muchos logran cruzar y otros pierden la vida en busca en el intento. Con imágenes de Jonathan Mendoza, para RN Noticias, Sabitzu Arrubio.